Hola, mi nombre es Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. La playa es un buen lugar y en mis fiestas hay limón, los lugares y el récord, los registros de trigo y se ha vencido a todos los otros. Mi papá sabe un buen plato, le caigo a no sentirá, en tu bar se me pegó, paisa que es para viciar. Y en mi mundo de enemigo, somos queridos camaradas, sin cuantos lejos de boxeo, son y vegas que van. Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. Creo que sí, compadre, vamos a seguir avanzando, como no, por aquí con unos cenitas, como no, compadre. Parece que la raza quiere bailar, compadre, y le recordamos que somos código norteño del mediturado con Michacal, como no, cualquier canción que quieran escuchar, hagámoslo saber y con gusto los vamos a atender, como no, compadre. Creo que sí, compadre, un saludo muy especial por ahí para el compadre, Pedro Cortés, como no, carayán, no. El compadre, tranquila, ese sí es Peter, tranquila, va a quedarse. Mi gente, pónganse los alanjes y venimos a quitarnos el frío, los que tienen frío, pues, los que no, pues, ahí, síganse. Hay gente que no le gusta bailar, pero no, hombre, se respete, compadre, le gusta, le gusta pistear. Hay gente que no le gusta bailar, pero le gusta estar sentadito mejor criticando a la gente que baila. Está bien, compadre, es lo mejor de la vida, eso. Bienvenidos, mi gente. Y por pie de compadre, no, Camacho. Aquí me quedo. Ya está. Creo que aquí lo hacemos. Ándale, pues, arrancamos. ¡Ese es el comatrino! ¡Vónganse los a bailar, mi gente! ¡Vamos! Tú me pides, camarón, yo te lo voy a dar. Tú me pides, corazón, porque lo voy a descanso. Vengo a mi, mi amor, me ciclo del palmar. No me voy a echar en agua para ponerla a pescar. Camacho, pero tú quieres, camacho, pero te va. Camacho, pero tú quieres, comence, se te empujón. Camacho, pero tú quieres, comence, perro, pero. Camacho, pero tú quieres, comence, se te empujón. ¡Suscríbete al canal! 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 Camarino Camarino para su visita con su suplemento Camarino Si mi mujer me pide Una pina, dos pina, dos pina Tres pina, dos pina, dos pina Cuatro pina Tamarino Juan, dos, tres, cuatro pina Juan, dos, tres Camarino Juan, dos, tres, cuatro pina Juan, dos, tres Camarino Y el tamarindo para su mujer es que me mando un beso Tamarindo Si mi mujer también es 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y de cuarto también el quinto Tamarindo 1, 2, 3, tamarindo, 1, 2, 3, tamarindo, 1, 2, 3, tamarindo, 1, 2, 3 Tamarindo Tamarindo para su mujer es que me mando un beso 1, 2, 3, tamarindo, 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 1, 2 Que bonito es lo bonito y seguimos mi compa Fer Creo que si compadre que vamos a seguir avanzando como uno por aquí con unos temitas Recordándoles cualquier canción que quieran escuchar Vamos a ver compadre Les va a tocar rápido viejón Ya estamos solicitando muchos muchos temitas por ahí Corridos nuevos para ustedes Muchísimas gracias nuevamente En verdad nos sentimos muy contentos de haber estado De haber participado en este bonito bonito evento mi compadre Bueno por aquí ya se nos suscribió la tablet Pero no hace compadre Le queda cerquita su chan Por toda la brecha dice que está mejor por acá abajo Arreglamos con esto Un corriendo viejito Y el chico parrey Arreglamos mi compadinto por ahí Mandamos saludos a todos del patrón Del patrón don Jorge Ánimo de delincuencia Y suena y dice bonito Que pasa con el carón Que pasa con el carón No, qué pasa con el carón No, que pasa con el carón mentiras no traerá el sol sin mirar de ganar esto no hace amar que a jugar ya no venía de composición de seré el sol sin mirar suerte el sol sin mirar el sol sin mirar el sol sin mirar marco era Con su madrecita lloraba, lloraba se los decía Se le dio al chico, ni dos cien pesos daría Y échale cuerpo a la mano Ya no es madrecita, ya no es sobre esta strada Y era aquel cerrito que me río de recordar Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando Que se me más queremos coronar estos parámetros Esa noche, porque ahora vi la llama por el sol No llores, quita la vida, si la fue envuelvenido No llores, quita la vida, si la fue envuelvenido Ya con esa me despido, pero estoy con la carta Para que sigan cantando el corrido de tu amada Bien, a gusto que estamos, bien a gusto que estamos Mi compa Rey, por ahí que está estrenando Sus nuevos zapatos, versión Rey manos de tijera Hombre manos de tijera, perdón, una disculpa A mi compa por ahí Mi compa el de Lular en la ceja Tenemos peticiones compartidas